Hoy traigo en primicia el unboxing review del nuevo aspirador de Zecotec llamado Konga Rockstar 12500 Stellar Aquapet Flex. Quedaros que os va a gustar. Este vídeo está patrocinado por goingboost.com, tu web favorita de compra y suscripciones. Recuerda que si pones el código vicio tienes un descuento del 10%. Aquí abajo en la caja de descripción tendrás el link y el código descuento. Te dejo con el vídeo. Empezaremos como siempre con el unboxing y es que este aspirador mejora todos los anteriores en cuanto a potencia y en cuanto a accesorios. Vais a flipar. Empezaremos con lo que es el pet style o el accesorio o cepillo para mascotas. Tenemos dos cabezales, uno que peina y otro que corta pelo. En este caso sería el que corta pelo como si fuera una maquinilla de afeitar y con el botón de atrás le vamos dando acción. Y luego veremos el otro para peinar. Este sería el cepillo motorizado. Mini turbo para tapicería. Sofás, colchas, cortinas, coche, todo donde lo queráis utilizar. Como siempre abrir el clip y limpiarlo es súper fácil. Giráis a la izquierda, sale el rodillo, lo limpiáis, le desenrodáis, todo lo que queráis. Y con esta línea azul lo que hace es intentar no dejarse de suciedad atrás. Tendríamos el tubo periscópico para llegar a los puntos donde no llegaríamos con un accesorio normal. Aquí tendríamos el tubo alargadera o lo que es la manguera, por ejemplo, para el coche o para aquellos sitios donde no te podamos dejar el motor bajo. Y tenemos aquí el segundo cepillo para mascotas que en este caso es para peinar. Tiene las puntas reforzadas en un material redondito blando para que no hagas daño a la mascota. Un completo manual, como siempre, en diferentes idiomas con mogollón de imágenes. Aquí tendríamos el cepillo principal que contiene el sistema de lavado, el water tank. Aquí vemos que tiene dos pines, con lo cual va motorizado y tiene luz. La movilidad, como siempre, perfecta, súper cómoda. Ahora lo veréis que no hace que hacer ningún esfuerzo. Esos dientes encajan en la parte delantera para llegar a los 90 grados verticales. Entonces, el power tank tenemos que utilizarlo en modo eco, luego lo veremos. Y simplemente le rellenamos agua, apretamos el botón de la derecha y listo. Si le queréis poner una gotita cuanta pena es de detergente, podéis, pero muy poca cantidad. En la parte inferior tendríamos lo que es la parte del regado que va amantado, lo puedes quitar. Y lo mismo, tiene un rodillo en la parte trasero, si lo ves desde delante, para no dejar nada de suciedad cuando avanza hacia adelante. Las dos partes laterales, donde se ventila el motor, la parte de iluminación, que veréis que cada vez es más potente. Y este cepillo, una cosa interesante que tiene, es que no se enredan los pelos. Luego veréis una prueba en la cual tiene muchísima potencia. Recordad, 700 vatios de potencia con el nuevo motor Ungravity. Aquí tenemos el cepillo, por ejemplo, para muebles o para zonas más blandas, donde no tenemos que rayar la superficie. Y si ponemos un poco de presión, también llegaremos a otras zonas. Aquí tendríamos el sistema Flex. Recordad, esa rótula motorizada también permite transferir la electricidad, la energía, los diferentes accesorios motorizados. Y simplemente apretando el botón de la rótula, llegaríamos a esos grados de inclinación para, por ejemplo, debajo de los muebles. Tendríamos un sistema también para dejarlo anclado en la pared, con un par de tacos, un par de tornillos, un sistema de carga, el cable iría por debajo. Y tendríamos los accesorios para poder dejarlos en ambos pernos, ¿vale? Aquí tendríamos la fuente de alimentación para cargar la batería. Y aquí tendríamos la batería, 29,6 voltios. Tenemos una autonomía total de hasta 100 minutos, muy bien. Yo la he utilizado bastante tiempo y os puedo decir que el nivel auto y el nivel total, el nivel 3, en el fuerte, funciona de categoría. Aquí tendríamos el cuerpo principal del aspirador. Podemos ver que han cambiado los colores. Ya no es el clásico negro, gris, azul. Ahora han cambiado a un gris, negro, dorado. Cambian el azul por este dorado. Y una cosa interesante es que en la parte donde está la zona de succión ya incluye por defecto un cepillo retráctil que no se puede quitar, con lo cual ya lo llevan incluido. Perfecto. Quitar la carcasa y los filtros es muy fácil, apretando un botón. Y después quitar a su vez los filtros internos de la zona de succión de la turbina. Fijaros lo sencillo que se hace. Lavable. Se puede volver a colocar. Pero para una extracción más fácil de la suciedad tendríamos como siempre en la parte frontal un botón que nos facilita la función de extracción de basura. Colocar la batería pues súper fácil. Tenemos unas guías en la parte inferior y unos pines de carga que tienen que hacer coincidir. Hacen un clack. Es muy fácil. Queda todo bien. No tiene holguras. No se mueve. Y en la parte delantera es donde se cargaría. Ponerla en marcha es darle al gatillo. Y tenemos dos botones. Uno para elegir los diferentes modos. Velocidad 1. Velocidad 2. Velocidad 3. Y auto. Auto que significa que la aspiradora regula la potencia en función de la suciedad. El segundo botón veremos que es para elegir suelo normal o suelo duro. Empezaríamos con una prueba del básico. El aspirador con el cepillo básico que lleva. Que es retráctil. Ahí podemos ver que es muy fácil ponerlo. No haría falta conectar nada. Sino que ya está puesto dentro. Eso me ha gustado mucho. Y bueno, lo ponemos en la posición 1. Lo que vosotros necesitéis. Cada uno según el nivel de suciedad. Pero podéis ver que funciona muy bien. Es muy suave. Y ahora vamos a ponerle un clip. ¿Vale? El periscópico. Lo acoplamos hasta el fondo. Lo ponemos en auto, por ejemplo. Y la aspiradora con los sensores que tiene. Va detectando la suciedad. Y aumenta o disminuye la presión de aspirado. Con lo cual la autonomía alarga. Vamos con el pequeño cepillo motorizado. Ahí podemos ver lo bien que se mueve. Lo mismo. Sofás, cortinas, cojines. Ahora veremos también que en el coche funciona perfectamente. Y la verdad es que quitarlo y ponerlo es tan sencillo como darle al clip dorado. Aquí tendríamos el cepillo más blando. También para superficies tipo cojines. O incluso para los muebles. Y aquí vamos con mi perro look a mostrar cómo funcionaría el cepillo de aspirado para mascotas. En este caso vamos a utilizar el de peinado. El de corte no, porque él no tiene pelo. Es de un tecle de pelo corto. Y podéis ver que queda muy bien también. Otro caso de uso. El coche. Podemos utilizar la aspiradora directamente con el cepillo puesto por defecto. Me está gustando mucho porque es muy cómodo y te soluciona que no tengas que llevar más accesorios. Sino simplemente tener la batería cargada y suficiente. Ahora os dejaré una muestra, una imagen a continuación de cómo quedaría la alfombrilla del suelo del piloto del coche, de mi coche. De cómo quedaría el antes y el después. La verdad es que parecía que el cepillo básico o incluso el periscópico o la manguera no llegarían a todos los rincones. Pero podéis ver que sin ningún tipo de problema. Incluso en las guías de los asientos, que siempre quedan bastantes pelusillas, suciedades y demás, queda perfectamente limpio. Aquí veis un antes y un después de la suciedad de la alfombrilla. Muy muy bien. Vamos con un ejemplo de alfombra. El felpudo de casa es un tejido más duro. Pues elegimos con el segundo botón tipo alfombra o tipo suelo duro. En este caso lo ponemos en modo alfombra, que sería el de la izquierda, donde se revolució un poquito más todavía la aspiradora y la verdad es que es una maravilla. Luego veréis la cantidad de suciedad que ha cogido a pesar de haber limpiado hace poco. Vamos con las pruebas clásicas de diferentes texturas. Vamos a empezar con un polvo, como si fuera que es leche desnatada, pero un polvo. Podéis fijaros que con la primera pasada, lo perfectamente limpio que deja el suelo, no se queda ningún rastro. Luego tendríamos azúcar, la siguiente textura. También lo mismo, con una pasada normal, lenta, como la que haríamos en la vida normal. Y veis el rastro que deja o la guía que deja de limpieza, que es muy muy buena. Vamos con café, tercera textura. Hemos pasado por el polvo, azúcar, café y luego utilizaremos macarrones, que es una textura de las más grandes que nos podemos encontrar. Pero bueno, aquí no se le ha caído un paquete de macarrones en la cocina. Aquí podéis ver que no escupe los granos de café, sino que la solución es muy muy buena. Y para terminar, los macarrones. Lógicamente es la textura más grande, los aspira perfectamente. Sí que puede salir alguno disparado, pero la tónica general es que el acabado con una sola pasada es muy buena. Vamos con una de las novedades y es la aspiración de pelo. Pero gracias a este cepillo, que como podéis ver, no se queda ningún pelo por el material o por la construcción de cómo está hecho. Aquí podemos ver que no se queda ningún tipo de pelo. Aquí más pelo, más pelo. Y fijaros una cosa que me he intentado alejar un poco y fijaros la potencia que tiene. ¿Veis el rodillo como lo aspiraba para adentro? Lo mismo, no hay ningún tipo de resto. Vamos con lo que es la limpieza. Súper fácil. Con el botón inferior, quitaríamos el tubo, lo que es la zona de aspiración. Y con el botón frontal, levantamos lo que es la tapa de apertura de la suciedad. Fijaros lo fácil que sale. Podríamos quitar el filtro y limpiarlo, pero para una cosa rápida, fijaros la cantidad que ha hecho solamente para las pruebas de este vídeo. Vamos con la parte también de fregado. Esta aspiradora es de las más completas y más potentes que existe de CECOTEC. Y es que encima puede fregar. Por un lado tendríamos lo que es el botón de activación y por otra parte la entrada de agua. Colocamos el agua hasta la cantidad que pone Max. Y recordar que tenemos que elegir, aquí pone modo eco, pero he entendido que es el modo auto. Para que funcione, pues nada, conectaríamos el brazo, lo pondríamos en auto y a fregar. Sí que es verdad que deja una película muy fina de agua, no encharca, no deja zonas húmedas, no deja zonas grasientas, sino que a la primera de paso lo va dejando muy bien, brillante. Si le queréis poner un poquito de detergente o de fregas o de limpiasuelos o fregasuelos, la bien, mejor. Vamos con la prueba de fuerza de aspirado. Un paquete de copos de avena de 500 gramos. Fijaros cómo lo levanta, lógicamente está lleno, cómo lo levanta sin ningún tipo de problema. El siguiente es un paquete de gelatinas que pesa menos, pero también queráis que con paquetes pequeños también puede. Y un paquete de 500 gramos de café totalmente en grano, totalmente lleno y sin problema. Como conclusión, puedo decir, cada vez Zecotec se supera, es una aspiradora más completa, puede fregar, puede aspirar sin ningún problema, muy potente, tiene para mascotas, tiene para coche, tiene para casa, tiene también el fregado, ¿vale? Importante para la gente que le interesa a la vez que aspira porque tiene poco tiempo, que friegue, también te lo hace. Mucha potencia, sistema automático que detecta lo que es la suciedad, batería de hasta 100 minutos, más de una hora. Fijaros que una casa media se podría aspirar en 30-40 minutos, pues tenemos más del doble para poder hacerlo. Tenemos accesorios de todo tipo, tenemos el cepillo para que no se queden adheridos los pelos, tenemos sistema de iluminación LED para las zonas oscuras. Como siempre, aquí al final tendréis una diapositiva con todos los datos técnicos y aquí abajo un enlace de compra. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego! Bueno, ¿qué tal? ¿Te ha molado el vídeo? Aquí te puedes suscribir dándole al botoncito o al fondo del todo, si quieres, tienes el último vídeo subido para que no te pierdas ningún contenido. ¡Gracias! ¡Gracias!